El día viernes, en horas de las 17 aproximadamente, tomamos conocimiento por personal de droga, la división lucha contra el narcotráfico, con delegación acá en departamental de Calamuchita, donde se procede al allanamiento de una vivienda en el cual existía un indicio de comercialización de estupefacientes, con el resultado de 7 personas demoradas a posterior detenidas. A la fecha, hoy en día, se encuentran 3 personas detenidas a disposición de la Fiscalía de Río Tárcero y un total de un secuestro de 42 gramos de picadora de marihuana y 25 gramos aproximadamente en lo que es clorhidrato de cocaína de máxima pobreza. Estas personas se encuentran alojadas en esta comisaria a disposición del Tribunal de la Ciudad de Río Tárcero. ¿Se encuentraron también otros elementos que probarían la comercialización? Hay elementos relacionados a la causa en lo que respecta a lo que llamamos la cocina, elementos que probarían que estas personas estarían realizando el comercio de los estupefacientes. ¿De dónde son las personas que fueron detenidas? Tenemos los 3 son mayores, una persona de esta localidad, a posteriori hay otra de una localidad vecina y otra tercera persona involucrada que sería de la Ciudad de Córdoba. ¿Tendrían antecedentes? Eso, aparentemente, uno de ellos sí tendría antecedentes y bueno, lo que resta es todo material de investigación. ¿Dónde se produjo el allanamiento? ¿Es un domicilio céntrico? Es un domicilio casi céntrico, muy próximo a la zona urbana, en una calle muy transitada, en una zona poblada y muy próxima a lo que es la zona céntrica. ¿Los detenidos dónde están? Los detenidos se encuentran alojados aquí en la comisaría, a disposición de, como lo hemos dicho en un principio, a disposición del tribunal de la ciudad de Río Tárcelo.